Si te digo que te quiero es porque yo soy sincero para que voy a mentir si es verdad que por ti muero espero que tu comprendas a mis nobles sentimientos me parece adivinar que pronto me vas a amar Oye que lindo mi sentimiento, que bonito sentimiento que tengo Ya ve, ya ve, ya ve, que lindo es saber querer Oye cariño saber querer, eso es culpa de tu lindo trongo Ya ve, ya ve, ya ve, que lindo es saber querer Ojalá que tú te despiertas a tu casa cuando llegues mamita Ya ve, ya ve, ya ve, que lindo es saber querer Saber querer, que saber querer, eso es culpa de tu gran corazón Toma Que lindo es saber querer Que lindo es saber querer Que lindo es saber querer Ojalá que te despierta Cuando a tu casa yo llegue hongo Ya ve, ya ve, ya ve Qué lindo es saber querer Deja, deja, deja la puerta abierta Déjame la puerta abierta mamá Ya ve, ya ve, ya ve Qué lindo es saber querer Oye esta noche quería a tu casa Oye mami linda mira mulata Ya ve, ya ve, ya ve Qué lindo es saber querer No, 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 no